Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que lo engendres a él Que a quien suje y mola Para no estar sola ¿A poco le iba a querer? Luna quiere ser padre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna De padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises en vez de aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser padre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Gita no al creer Se besó un raro Se fue a su que el cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Le hace caño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y a alguien le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Música Y si el niño llor Vengo a dar la luna Cuatro Y si el niño llora Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Y Y Y Y Y Gracias.